Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde el hermoso pueblo de Naranjito, Puerto Rico con nuestro amigo Miguel, su esposa Jay, gracias por estar con nosotros también a nosotros señores, hoy tenemos una entrevista muy especial para ustedes, aquellos que están interesados en reparar sus créditos, aquellos que quizás están soñando en esa casa de toda la vida han querido, ellos tienen la solución para ustedes, Miguel cuéntanos, Traron, ¿de qué trata? Pues Traron se trata, es una red de mercadeo, es una compañía que está, como siempre yo digo, está bebé en Puerto Rico, está empezando a crecer, es una compañía que te ayuda con el estatus financiero, te ayuda con asesoría de GAL, te ayuda con asesoría de lo que son, te mantienes tus tarjetas de crédito monitoreadas, te monitorea todas tus cuentas y es una compañía real que da estos servicios. Entonces me estás comentando que le da oportunidad a microempresas que surjan, o sea, como ustedes que están envueltos en esta compañía de Traron, ¿cómo ustedes llegan a Traron? Bueno, me habló Francisco, es un amigo mío de Ponce, que él entró, ya él califica para la posición JT y ya él tiene su Jeep y él me habló de la compañía, me presentó todo, libre de costos, él me presentó todo lo que era a la compañía, a mí me gustó porque es un negocio que tú no tienes que invertir, solamente activar tus puntos mensuales con un precio bajo y hay gente, ¿verdad? Que tienen sus propios negocios, tienen que pagar luz, agua, teléfono, una cantidad inmensa de lo que es un negocio tradicional. Y aquí pues... Sí, que Traron se encarga, entonces tú no vas a ir a tener tu oficina para el agua, para la luz, secretaria, esos gastos, pues Traron se encarga y ustedes simplemente se manejan, se dedican a administrar el negocio. Exacto. ¿Y cuál ha sido la experiencia trabajando con Canon? Ustedes como me comentaron que lo usan, ¿no? Es su servicio. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Da resultados? Da resultados porque tú empiezas, ¿verdad? Traron, mientras tú eres socio, te va arreglando ese crédito y tú lo vas monitoreando por lo que se llama la Credit Karma. Es una aplicación donde tú puedes monitorear tu estatus de empírica y tú vas a notar que cuando empiezas a subirle esos números porque Traron, si es real, Traron te cambia tu vida, Traron te cambia tu crédito. Excelente. Entonces, aquellas personas que tienen mal crédito, aquellas personas que están buscando una casa, aquellas personas que están buscando tu carro y como que, ay, no lo consigo, pues esto es una gran oportunidad para ellos. Sí, es una gran oportunidad porque muchas veces tú vas a comprarla, como dice mi abuelo, hasta para un Limber te piden crédito y muchas veces si tienes crédito malo o te piden cobedor o te dicen, mira, no podemos ayudarte porque tu crédito está fatal, como decimos ¿verdad? A nosotros. Y lo mejor de todo, ¿ustedes están pensando que la consulta cuesta algo? Nada. Él hace la consulta completamente gratis. Cuéntanos acerca de esta consulta. ¿Qué deben esperar en la consulta con ustedes? Bueno, nosotros les mostramos lo que es la compañía a través de, ¿verdad? De lo que es PowerPoint. Se les muestra todo, todo. Si tienen dudas, pues ustedes me contactan y yo tengo la, ¿verdad? Yo tengo la presentación. O sea, las puedo hacer ver, ya sea por Zoom, que es una aplicación muy buena para dar este meeting. O sea, que ya no hace falta, ¿verdad? Si no tiene tiempo, si no tiene, ¿verdad? Algún... O sea, ya no hay excusa. ¿Y dónde te pueden conseguir, Miguel? Yo estoy en Facebook, en Trannon, Trannon, Jeep4U, Naranjito, Puerto Rico, y la misma es YouTube. Es la misma página. ¿Y teléfono? 787-452-9187. ¿Y eso solamente aplica a personas que están en Puerto Rico o a personas que están fuera de Puerto Rico? Mira, esto es lo bueno de este negocio, que tú lo puedes llevar a donde tú quieras. Tú puedes, ¿verdad? A una persona que esté en Estados Unidos, tú les puedes dar esta presentación por esta plataforma que les estoy hablando, de Zoom, que tú puedes dar estos meetings. No importa donde estés. Estés donde sea. O sea, para aquellos seguidores de ustedes que nos siguen desde Orlando, Kissimmee, Pensilvania, Nueva York, Connecticut, señores, ellos lo pueden atender a ustedes y es completamente gratis. Me imagino que a través de WhatsApp también, tú sabes que existe esta plataforma, tú puedes hacer un live, lo puedes comunicar y es gratis. O sea, que ellos lo pueden ayudar. Aprovechen la oportunidad. Miguel, ¿alguna vez tienes palabras? Bueno, como siempre yo he dicho, tener un crédito excelente es lo mejor que uno puede tener. Aparte de tu familia, ¿verdad? El amor de tu familia. El crédito es una de esas cosas. Y Trano, pues, te quita ese gasto un poco más alto que es el del auto. Y para aquellos también que sepan que ellos son creyentes de Dios, que es parte de una iglesia. O sea, que están en manos de gente creyente, que son gente buena, de confianza. Así que les deseo el mayor éxito en su negocio y saben que pueden contar con vida de nosotros. Gracias, gracias. Gente, bendiciones. Seguimos. Tienes mal crédito. No puedes conseguir esa casa que tanto deseas. No puedes conseguir ese auto que tanto quieres. Yo tengo tu solución. Mi nombre es Miguel Luciano. Represento a Trano. Mi número es 787-452-9187 para una consulta libre de costo. Estamos aquí para ayudarle. Miguel Luciano, representante de Trano Ante Puerto Rico. Lo consigues en el 787-452-9187. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!